Vamos a escuchar en primer lugar a Alana Sadej, que es ciudadana siria. La invitamos a acercarse a este podio para hablar. Hola, buenas tardes a todos. Antes que todo, gracias por invitarme. Y un placer compartir mi experiencia con ustedes. Antes, primero quiero decir quién soy. Bueno, soy Alana, soy la primera refugiada en la provincia de San Luis. Llegué con mi marido. Bueno, la historia es un poco, no sé. Bueno, estuvimos en Siria con guerra, siete años. Después de siete años, hay momentos que, hay muchos momentos que tienes que decir, bueno, vamos a salir. Hacemos que podemos para estar en nuestro país, pero ya no podemos más. Estuvimos trabajando con el Cruz Roja, yo y mi marido, voluntarios. Fuimos con mucha sangre, y muchos niños, y muchas cosas que no puedo decir. Pero fue un momento que estuvimos muy tranquilos, dos bombas, y estuvimos en casa, tomando café. Y viene mucha gente, pasan con sangre, algunos con manos, algunos con... Bueno, fuimos a ayudar todo, y después que murió mucho, y viene otra bomba, y otra bomba. Este momento fue la última, que ya no podemos más. Bueno, ahí empieza la historia nueva. Fuimos a Argentina, estamos en Argentina. Llegamos a Buenos Aires primero, después, como 15 días, fuimos a San Luis. San Luis es la primer, el número uno en nuestra vida en Argentina. Llegamos al aeropuerto de San Luis, muy nerviosos. Perdimos, no sabemos nada. ¿Quién es esta gente? ¿Quién va a estar? ¿A dónde vamos? Llegamos, estamos bajando el avión, y viene un hombre de lejos, con un abrazo, con manos. Ah, bueno, vamos a abrazar a todos. No sabemos quién es, y saludamos, saludamos a mucha gente, y abrazamos a él, y preguntamos quién es, es el gobernador. Ah, fue muy sorpresa para nosotros, porque es muy raro para nosotros que un gobernador viene a saludar. Bueno, después fuimos a la Universidad de La Punta, con muchas cámaras, cantidad, y mucha gente con cartas de bienvenido, y escriben en árabe, muy buena. Bueno, estuvimos tranquilos cuando aprazamos, sé que hay mucha gente, nerviosos un poco, pero ya sabemos que hay una buena gente, es obvio. La gente de San Luis, muy buena gente, y ayuda mucho a los sirios. Si juntamos en la calle, quieren sacar fotos, son muy buena gente. Y la provincia es como solidaria, muy buenos paisajes. Bueno, estuvimos como en un lugar que es montaña, pero era sierra, y pensamos que hay un mar, pero no estaba el mar. Bueno, llegamos a nuestro departamento, y ahí empezamos, con la programa, el corredor humanitario, empezamos a aprender español, y teníamos nuestro documento. Y empezamos solos, y ahora estamos 44 refugiados en Siria. 19 niños van a la escuela cada día, y la escuela es muy buena, y muy moderna, y hace muchas cosas para los niños. Y tenemos, por ejemplo, tenemos un sueldo hasta que trabajamos, y también tenemos el seguro médico, tenemos un pase libre en todo San Luis, es muy buena. Andamos todos los lados. Muy buena San Luis, para diques, ríos, todo. Bueno, es muy lugar tranquilo para empezar una nueva vida. Y toda nuestra familia en San Luis ahora, son muy buena gente. Ayudamos todo, y ayudamos a la gente que podemos. Tengo un videito al corredor, a nuestro programa, si podemos ponerlo. Tengo un videito al corredor, a nuestro programa, si podemos ponerlo. San Luis es un lugar hermoso, para empezar todo, tu sueño, tu vida, tu familia, todo. Así que, yo amo San Luis. San Luis es un lugar hermoso, para empezar con el corredor. Estoy ahora, otra vez, en la Escuela General San Martín, pintando algo de deportes con mi estilo mandalas, y ahí viene gente de la CNUR, la Embajada de Canadá, y RSI, para visitar qué pinto, para mirar qué algo acá. Los colores son vida, y la gente contenta, es que ahora, en el barrio todo, que hay colores, y distintas, y muy claro, y como colores de la vida. Bueno, este es mi trabajo ahora, estoy pintando la provincia linda. Yo trabajo con un programa, se llama Pinta Bien, Pinta San Luis, es de obras públicas, del Ministerio de Obras Públicas. Es muy buen programa, muy buenos compañeros, grupo muy bueno, equipo, pintamos toda la provincia, ahora vamos a los parajes para pintarlo, es muy lindo. Y también hay mucha gente de los refugiados, de las familias, tienen también trabajo, algunos en la Casa del Gobierno, cada una en su profesión, y también las mujeres están haciendo cosas ahora, como en la casa, haciendo cosas chiquitas para venderlo, y es muy bueno. Y las mujeres hacen muy buena postra, muy buena. Tienen que visitar a San Luis a probar comida árabe. Bueno, llegamos a San Luis sin sueño, sin nada. Es muy, como, no sé cómo explico, si no vivís en guerra no vas a saber. Es muy rara la situación, no tenés sueño, no tenés nada para pensar, tenés que pensar a la comida, agua, trabajo, nada, nada. Y cuando llegamos, el gobernador, preguntamos, ¿qué es tu sueño? Y mi marido dice, mi sueño es un departamento y un trabajo. Y el gobernador dice, no, es tu derecho, no es tu sueño. No, tenés que pensar un sueño. Y bueno, ahora estamos en situación que podemos pensar, podemos ver el futuro. Ahora estamos buscando algo para ver el futuro. Y estamos bien ahora en San Luis, estamos en Argentina bien. Gracias, porque de nada a muchas cosas, es cambio. Viajamos muy, muy largas viajes del otro lado del mundo. Estamos muy lejos a nuestras familias. Y hay algunos que también necesitan ayuda en Siria, no solamente el que viajan. Hay algunos que viajaron, pero también necesitan ayuda, que están en muy mala situación. Y bueno, ahora nuestro sueño, hacer algo en este mundo. Y estamos haciendo, estamos haciendo algo, dando con color negro. Obvio, el cambio. Bueno, gracias. 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 Gracias.